El Jurado de los Quintos Premios Transformación Digital, organizados por Castilla y León Económica con el patrocinio de Bankia, se reunió este martes en Valladolid. Los ganadores de las cinco categorías de estos galardones, a los que se han presentado más de 300 candidaturas en sus cinco ediciones, se darán a conocer en el acto público que se celebrará el próximo jueves 5 de marzo a las 8 menos cuarto de la tarde en el Auditorio 2 de la Feria de Valladolid. El Jurado de los Quintos Premios Transformación Digital está integrado por Juan Casado, Director General de Industria de la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, Agustín Sigüenza, Director General de Formación Profesional y Régimen Especial de la Consejería de Educación, Víctor García, Director General del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León, Agustín Lorenzo, Presidente de Aetical, Tomás Castro, Presidente del Clúster AEI de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas y de Proconsci, Eduardo Esteve, Director de Empresa Familiar de Castilla y León, Benjamín Saelíces, Director de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid, José Ángel Torres, Director de Zona de Banquia en Valladolid, Burgos y Soria, Luis Ángel Sánchez, Director del Centro de Empresas de Valladolid de Banquia, Luisa Alcalde, Socia Fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, Director de Castilla y León Económica. Los premios constan de cinco categorías, como son Mejor Empresa 4.0, Mejor Institución Digital, Mejor Empresa Sostenible, Mejor APP y Mejor Iniciativa Educativa Digital.